Chipil proviene del idioma náhuatl que se habla en nuestro país desde antes de la llegada de los españoles. Cipil era la palabra que se usaba para señalar a un niño que está intranquilo y exige más atención de su madre cuando ella está embarazada. Chipil solo existe en el español mexicano y define a una persona sensible, triste o que por la razón que sea quiere recibir cariñitos, ser apapachada y mimada. Por ejemplo, puedes decir, ay ya no me molestes, ¿qué no ves que ando chipil? Chau.